Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es Prometidos, de Karahem O'Brien, es la tercera parte de la trilogía marca de nacimiento y por tanto la última, es de Editorial Everest, tiene 394 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, después de deshacerle al enclave sobrevivir a los paramos y derrocar a Silum, Gaia Stone se enfrenta a su mayor reto hasta el momento, devolver a quienes vivían en Silum al enclave, persuadir al protectorado de que les conceda refugio. Pero en ausencia de Gaia el enclave se ha hecho aún más implacable. Ahora entre otras cosas escoge a chicas extramuros para utilizarlas en una fábrica experimental de niños. Los bebés provistos de los genes adecuados se han convertido en una mercancía valiosísima, ya que tienen el potencial de dar nueva forma a la vida intramuros y redefinir lo humano. La clave de todo ello vuelve a estar en manos de Gaia, una joven y audaz comadrona. Cuando las negociaciones derivan hacia amenazas terroristas, Gaia se ve en la cruz fijada de una terrible elección. Como líder, como mujer, como idealista enamorada, Gaia debe decidir si es capaz de sacrificar a quienes más le importa. Bueno, como os decía, es un punto y final en esta trilogía, que este es el año que estoy acabando sagas y trilogías. Me ha encantado el final, de hecho te pasas todo el libro pensando que no va a pasar nada bueno a Gaia y los de Silum, ya que van pasando acontecimientos que te lo hacen pasar. De hecho no acaba del todo bien porque hay, es un poco spoiler, pero hay algo de muertos al final que no deberían pasar, pero bueno, no tiene un mal final. Está muy bien desarrollada toda la trama, así como la relación entre los personajes, así que recomiendo totalmente el libro. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.